Las autoridades de Afganistán elevaron este lunes el número de muertos a 31 y el de heridos a 37 tras el incendio de un camión de combustible dentro del mayor paso de montaña en el noroeste del país. Los equipos de rescate siguen trabajando en la zona y no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas. El fuego comenzó este domingo dentro del túnel de Salán cuando un camión cisterna de combustible comenzó a arder dentro de la infraestructura de casi 2,7 kilómetros de largo. El paso fue construido en 1965 por la Unión Soviética y es estratégico para Afganistán al conectar las principales regiones del noreste con el sur del país. Sin embargo ha sido escenario de varios accidentes debido a la acumulación de gases o avalanchas de nieve que se desprenden de las montañas que atraviesa. En 1997 el túnel fue dinamitado por la Alianza del Norte para cortar en dos Afganistán y dificultad el avance de la milicia talibán. Además la destrucción de los sistemas de ventilación, minas y explosivos instalados en el interior convirtieron el paso en un cementerio, si bien los gobiernos de los últimos años previo al regreso de los talibanes hicieron grandes inversiones para renovar la estructura.